¡Reggaetón comenzando ya! Barbie, acordate que viene tamborcito en esta. Sacude, giro, cruzo, tambor. Trucos. ¿Cuál es el paso del reggaetón? ¡Tum! ¡Tum! ¡Sí! Truco final. El brazo. Mirame, campi, mirame. Concentrados, mírense. Recen. ¿Sí? Estás bien, estás bien. Mirá. Codos arriba. ¡Dale, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Rizzi! ¡Vamos, Rizzi! ¡Vamos! Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedo ser feliz, eso no me gusta. 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 Estoy sufriendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es en tu corazón. Bueno, yo estaba buscando por la calle que está en el reflejo. Esto me está matando. Oh, no. Te estaba buscando por la calle brindando. Como un loco tomando. Oh, 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 oh. Cuando mami roll up, she on fire, call her cuss. Mommy got a ball, nigga, ho, no bussa. Mommy, do your heart, do your heart. She's a coca. Mommy plays cast. She's a queen, no roca. Mommy likes to ring on with Jabbar, get your hook. She knows all the street players that get your hook. She's got that snatch that's to catch when it's going. She's a coca. She's a coca.